Sabemos que hay una relación con los medios de comunicación, sobre todo televisiones comerciales privadas, para cumplir con ese propósito. Por tanto, no carece de todo sustento y no merece ni siquiera mayor análisis. Ahora, a ver, voy a darle la vuelta a la pregunta para que no caiga en el juego Carlos Rabascal, como dice, en el juego de estos analistas. A ver, pongámoslo así. El binomio Arauz y Rabascal saca 32.20%, se ubica primero en la preferencia electoral del pueblo ecuatoriano. La lista de asambleístas de lo que está escrutando el Consejo Nacional Electoral Nacional de UNES, de igual forma se ubica como la primera lista. Esto ratifica que la revolución ciudadana, el correísmo, como quiera la gente es amarle, se convierte y sigue siendo la primera fuerza política del país. A pesar de todo el bloqueo mediático, a pesar de tener en contra a la opinión pública, a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue hacer campaña en esas condiciones, Carlos? Bueno, pongámoslo en positivo. A pesar de eso, se hizo campaña. A pesar de eso, generamos cercanía con el pueblo ecuatoriano. A pesar de eso, estuvimos presentes en los territorios. A pesar de eso, quedamos en primer lugar. A pesar de eso, sacamos una diferencia entre el 12 y el 13% con el segundo y el tercer lugar. A pesar de eso, somos los favoritos para la segunda vuelta electoral. Es decir, con cancha inclinada, con todos los obstáculos, Alexis, igual ganamos en la primera vuelta electoral. Somos la preferencia mayoritaria de la ciudadanía, no solo para el binomio presidencial, sino también para el bloque legislativo. Pero aquí lo importante y lo que hay que entender entonces es qué lectura le están dando a la ciudadanía, a las aspiraciones, a las expectativas de la ciudadanía. Yo creo que los adversarios políticos y los aliados a estos adversarios políticos, que me refiero a ciertos medios de comunicación, no están interpretando la angustia y la desesperanza del pueblo ecuatoriano, de esos seis de cada diez ecuatorianos que viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. Pero tampoco están entendiendo la angustia y la desesperanza de las 24 provincias, donde los 221 alcaldes y los 24 prefectos no tienen recursos para sacar sus ciudades y sus provincias adelante. No están entendiendo que tenemos un problema de salud pública, que estamos viviendo una crisis sanitaria y humanitaria. Están entendiendo ellos la necesidad solamente de evitar que un proyecto político, que una propuesta que representará un rabascal, que va más allá del correísmo, ojo, que va más allá del correísmo, que va más allá de la revolución ciudadana. Los resultados lo demuestran. Lo que ellos pretenden entonces es impedir. Ellos no están trabajando para acercarse a la gente. Ellos están trabajando. Es para impedir que nosotros lleguemos. Lo cual significa que están muy distantes y que no están interpretando al pueblo ecuatoriano. Ahora, Carlos, tengo entendido, por lo que así lo han señalado varios de nuestros entrevistados del día de ayer, que hacen análisis político, que son consultores en la materia, que son estrategas, que una segunda vuelta entre la revolución ciudadana, entre el binomio Arauz y Rabascal y Yacu Pérez, significa un reto mucho más difícil, más complejo, por la tendencia a la que, digamos, iría la votación, por ejemplo, de Lazo o de Herbaz, que son dos candidaturas importantes que obtienen una cifra de igual forma considerable en esta elección. Es más difícil pelear los votos de Lazo y de Herbaz que pelear los de Yacu en una segunda vuelta. Enfrentar a Yacu Pérez, a ustedes, obviamente, les convoca a replantearse las estrategias. ¿Qué es lo que va a hacer el binomio de la esperanza? Obviamente, todavía es muy temprano como para poder conversar sobre eso, pero ¿cómo ven ustedes la perspectiva? ¿Cómo se presenta esta campaña de cara a la segunda vuelta? Pero, a ver, nosotros no podemos, esto es como un partido de fútbol, a ti no te interesa quién esté en la cancha como adversario tuyo, tú igual tienes que ganar, y punto. Si está el señor Pérez, Carlos Pérez Huartambel, o Yacu, o está el señor Lazo, a nosotros nos dan lo mismo. Tenemos que enfrentarlos en la segunda vuelta y tenemos que ganarlos en la segunda vuelta, así de sencillo. Evidentemente, una segunda vuelta, un balotaje, representa otro espacio y, por tanto, representa otra estrategia o un ajuste estratégico. Eso es evidente. Eso se da en todo proceso electoral, aquí en Ecuador, en Argentina, en Italia, en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, eso no tiene nada de extraordinario. Ahora, lo interesante aquí es que se puede repetir lo que ya pasó en Argentina. Acuérdate que con las PASO, Alberto Fernández saca una gran diferencia, al igual que nosotros, y en la segunda vuelta electoral, la diferencia se acorta porque es normal, pero igual triunfa. Así que, que en ese sentido, tenemos todas las posibilidades de ganar, evidentemente, con un ajuste estratégico, porque tendrás que acceder a esa votación alcanzable que está ubicada, que se ubicó en la primera vuelta en otras opciones. Eso es obvio y evidente. También, evidentemente, hay que llegar más a los jóvenes, hay que llegar hombre-mujer, hay que llegar territorios, etcétera, etcétera. Y eso hay que hacer analizado en función de los resultados ya oficiales que nos dé el Consejo Nacional Electoral. En una de las entrevistas ayer con Diego Paul Saldúmbide, coincidíamos en algo, ¿no? Que el binomio de la esperanza en realidad sí era un binomio, porque, y yo mencionaba también en el comentario que hay candidatos presidenciales a los que hasta ahora yo no les conozco quién fue su candidato vicepresidencial, no sé quién era el que completaba la fórmula. Ahora, en UNES, con Arauz y Rabascal se vio equipo, se vio complementariedad. El uno quiteño, el otro costeño, ¿no? Guayaquileño, el uno del nacional, el otro del MLE, esos detallitos que son importantes en una sociedad como la nuestra, ¿no? Donde se mueve mucho la sensibilidad, las emociones en los votantes. Pero, y digo también desde el punto de vista profesional, el uno es economista, el otro es ingeniero y dedicado a la comunicación, entienden las lógicas políticas. Hubo un complemento, súper importante, y Diego Paul decía, es que este sí era un binomio, a diferencia del resto. Y acá Carlos Rabascal, Arauz le sumó muchísimo, ¿no? El trabajo que hizo Rabascal en territorio y tales. ¿Cómo fue el trabajo? Porque ayer se especuló mucho sobre el hecho de que Arauz no acompañó a Carlos a votar en horas de la mañana, y empezaron a generar rumores y tal. Pero yo sí quisiera que nos cuente, Carlos, cómo ha sido este trajinar junto a Andrés Arauz. A ver, primero que para mí ha sido un honor y un orgullo ser el binomio Andrés Arauz. Un profesional, un técnico, un hombre que entiende al Ecuador, que entiende la pobreza, que entiende a la clase media, que entiende en cuanto a una visión de desarrollo del país, para hacer del Ecuador un país factible, viable y sostenible, por cierto. Porque Andrés piensa así en el país. Andrés, lo que piensa es que el país tiene que tener una planificación fundamental y una hoja de ruta crítica para casualmente no ir de coyuntura en coyuntura, porque tenemos que comenzar a resolver primero problemas urgentes e inmergentes, y luego problemas estructurales, evidentemente. Pero nos hemos complementado muy bien, porque, como dices tú, él es quiteño, yo soy guayaquileño. Yo me dediqué a la costa, él recorrió costa y sierra. Y, además, como candidato a la presidencia, pues, evidentemente tiene y adquiere otro tipo de responsabilidades, que es obvio y evidentemente. En ese sentido nos hemos entendido bien. Lo que pasa es que la campaña negativa, lo que se llama como campaña B, como plan B, esa campaña negativa, esa campaña sucia, que habría que descartar de la vida política de él, y del mundo entero, por cierto, es pongamos y tratemos de hacer pelear Arauz y Rabascal. Y eso no lo van a lograr, porque somos un equipo bien articulado, bien cohesionado y bien consolidado. Que el hecho de que no me haya acompañado a votar Andrés Arauz, básicamente se debió, porque él acompañó a su abuelita, y además luego tuvo una entrevista, y analizamos, pues, beneficios, costos. Es preferible que haya acompañado a su abuelita, que haya estado en la entrevista, y no alcanzó a acompañarme a votar. ¿Cuál es el problema? Hemos estado en los cierres de campaña juntos, hemos estado en la organización y en la planificación de nuestro plan de gobierno juntos, hemos estado en algunos recorridos juntos, pero, ¿la estrategia cuál es? Optimizar el tiempo, pues, también. Porque la campaña, de todas maneras, no es que era una campaña larga, es una campaña corta. Andrés venía aceptando una candidatura con un nivel de conocimiento que estaba en desventaja en relación al señor Lazo y en relación a otros candidatos. Por tanto, teníamos que optar también por la optimización del tiempo en términos de territorio, y nos dividimos el trabajo. Eso fue todo. Carlos, yo no voy a desmerecer jamás el trabajo que han hecho ustedes dos como binomio, tanto el suyo como el de Andrés Arauz. Pero aquí hay una figura de la que todo el mundo ha hablado, incluso sus detractores políticos y sus contendientes, y la prensa y la opinión pública, que es Correa. ¿Cuánto influyó la imagen del expresidente Correa en esta campaña y en estas elecciones? Bueno, el expresidente Correa tiene un capital político que es innegable, ¿no? Y ese capital político refleja una votación dura. Por tanto, incidió positivamente. Ahora, en la segunda vuelta, es otra realidad. Es decir, ¿por qué representa UNES? La Unión por la Esperanza. Es la sumatoria de distintas colectivos, de distintas agrupaciones, de distintos ciudadanos, que quieren apoyar un proceso, un proceso de recuperación del país. Que esa recuperación del país tiene que ver con trabajo, tiene que ver con ingresos para las familias, tiene que ver con salud pública en términos de institucionalidad, tiene que ver con resolver el problema de las vacunas, tiene que ver con sacar al país de la crisis. Es decir, tiene que ver con causas comunes que hagan de este Ecuador factible, viable y sostenible. Y eso va más allá de cualquier organización política o de cualquier capital político. Pero es evidente que en esta primera vuelta electoral, el expresidente Correa aporta e incide con su capital político. No así sucedió en la candidatura de Guillermo Lazo con la presencia de Jaime, ¿no? Su opinión sobre la candidatura de Javier Herbas es la sorpresa definitivamente, ¿no? Digamos, él emerge como un cuadro también que viene a refrescar la política en este país, lo mismo que hacen ustedes, ¿no? Tanto Carlos Robascal como Andrés Arauz. Y creo que ya Cúper es de alguna forma también, a pesar de que ya se lo conoce de algunos años. Pero Herbas viene a revivir un partido político que fue en su momento de los más importantes en el Ecuador, de los más estructurados, pero que se vino a menos, que tuvo unas disputas internas, y hoy cobra vigor la izquierda democrática. ¿Cuál es su opinión con respecto de la participación de Herbas? Es una cara nueva. No sé qué edad tenga Javier. Refresca, refrescó el panorama político. Lo felicito porque hizo una muy buena campaña, sobre todo en el último tramo, ¿no? Sobre todo en el último tramo. Así que yo lo felicito, porque no lo voy a felicitar a una persona que ha hecho una muy buena campaña y una persona que creo que entra a refrescar el mapa político ecuatoriano. En ese sentido, bienvenido sea a todo aquel que aporta positivamente a la política ecuatoriana. ¿Y es alguien con quien Carlos Robascal y Andrés Arauz podrían sentarse a conversar? Usted me conoce muy bien, Alexis, y yo siempre he dicho que yo converso y construyo relaciones con todos. Al país lo que nos hace falta es construir comunidad a partir de causas comunes. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad es hablar y buscar esas causas comunes. Que si se puede llegar a acuerdos o no se pueden llegar a acuerdos, eso es otra cosa. Pero yo creo que sí se pueden llegar a causas comunes en beneficio del país. ¿Cómo cree usted, Carlos, que vamos a ir hacia el 11 de abril como país? Las elecciones de ayer que pudieron haber significado una polarización muchísimo más marcada. Creo que le dejan al Ecuador con un... Yo siento que con un ambiente más desperanzador. Hay una segunda vuelta. A pesar de todos los pronósticos, esa segunda vuelta va a ser entre dos corrientes progresistas. La derecha se queda por fuera cuando había, digamos, una fuerte corriente de opinión pública que apuntaba a la radicalización del centro hacia la derecha. Pero el mensaje del pueblo ecuatoriano es otro. ¿Cómo vamos a ir hacia el 11 de abril? Bueno, hacia el 11 de abril lo que tenemos que ir, en el caso nuestro, es a conquistar aquellos votos que nos faltaron. Y simplemente. Y esos votos que nos faltaron, no necesariamente el Ecuador... Mira, cuando se hacen las investigaciones de carácter cualitativo y también cuantitativo en el país. En el Ecuador, la mayoría, el gran universo del elector no es ideológico. Lo que quiere es una vida tranquila. Lo que quiere es una vida en paz. Lo que quiere es una vida estable. Aquellos que viven en la vulnerabilidad, mejorarles la calidad de vida. Sacarlos de la vulnerabilidad. Y a esa clase media ecuatoriana, a esa clase media ecuatoriana que está a punto de perder la casa, a punto de perder el vehículo, porque no tiene ingresos, porque lo despidieron, porque le redujeron el ingreso. Y que no puede cómo pagar la hipoteca, que no puede cómo pagar la cuota mensual del carro. Por eso nosotros le hemos propuesto la reestructuración obligatoria a la deuda. Para cuidar el patrimonio de ellos. Es decir, aquí lo que hay que... Cuidado que haremos en el error de ideologizar esta campaña electoral. Hoy nuestra preocupación es por la vida, la tranquilidad, la paz de las familias ecuatorianas. Y allá tenemos que apuntar. Y también por la equidad territorial. La equidad territorial y del sector rural de la patria ecuatoriana. Lo otro es discurso. Lo otro es distraer la esencia de la política en relación a las principales y urgentes necesidades del pueblo ecuatoriano. Hay un pasaje de la historia reciente del Ecuador que me parece a mí influye y mucho en la decisión del pueblo este domingo 7 de febrero. Creo que tiene mucho que ver. Obviamente hay más factores también. Está el haber vivido uno de los peores gobiernos de la historia. Hay voto de rechazo, obviamente, a todo lo que representa Moreno, sin lugar a dudas. Pero a la segunda vuelta irían, digamos, las dos organizaciones políticas que tuvieron algún tipo de relación o de vínculo con lo que sucedió en octubre del 2019, Carlos. ¿Cuánto va a pesar eso para que, por ejemplo, Yacu Pérez, digamos, logre el apoyo de los votantes de Guillermo Lazo que han sido tan críticos de lo que sucedió en ese octubre? Lo que habría que preguntarse más bien es si el señor Yacu Pérez y lo que él representa es lo que necesita el Ecuador. ¿Cuáles son las propuestas reales para resolver en el corto plazo los problemas urgentes que tienen las familias ecuatorianas? Para resolver los problemas de liquidez que tiene el Ecuador. Para resolver los problemas estructurales del país en términos de una visión de desarrollo, en términos de un plan de desarrollo que permita sacar al país de la crisis. Esas son las preguntas que habría que hacer. Es decir, en estos momentos lo que el pueblo ecuatoriano tiene que analizar es ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Cuáles son las capacidades? Y que nos diga con quién va a gobernar. Le queremos agradecer a Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por el por la Alianza UNES por fuerza compromiso social por haber asistido a esta entrevista muy temprano. Siempre esa gentileza. Carlos, gracias. Me imagino que debe estar cansado después de la jornada vivida ayer. así que le queremos le queremos mandar un abrazo y agradecerle. Muy gentil. Gracias, Carlos. Alexis, muchas gracias. El cansancio y evidentemente el agotamiento lo tenemos todos pero esa fe, ese optimismo y esa fuerza para seguir adelante está 100% latente y activa. Ya cumplimos una meta. Ahora hay que cumplir la segunda meta y luego tendremos que cumplir la tercera meta que es hacer un buen gobierno. Muchas gracias, Alexis. Un fuerte abrazo. Muy amable. Siete de la mañana con 58 minutos serán las declaraciones a esta hora de Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia en compañía con Andrés Arauz. Ellos representan al binomio por la esperanza de la Alianza UNES. Vamos nuevamente a refrescar los datos. Seguramente habrá audiencia que va llegando un poco tarde, que se van conectando tarde a la transmisión. Tenemos unos minutitos antes de ir con nuestra siguiente entrevista. A ver, por acá tenemos los datos del Consejo Nacional Electoral que van ingresando a su página web que dan cuenta de que el 32.20% del electorado votó por Andrés Arauz, el 19.80% por Yacu Pérez, el 19.60% por Guillermo Lazo y el 16.02% por Javier Herbaz de la Izquierda Democrática. Esto cuando están procesadas 39.008 actas que representan el 97.56% del total nacional. Estas son cifras oficiales que ingresan a la página del Consejo Nacional Electoral. Son las 8 de la mañana en punto y nosotros nos preparamos ya para recibir a nuestra siguiente invitada que es la señora Paulina Recalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!